Es que tu amor a mi me lleva a la locura Me hace subir por las nubes Me lleva a las alturas Pero tu padre y tu madre no quieren que estemos juntos No, dicen que soy un bandido Y que no puedes estar conmigo Es que te quiero Y como tú no hay otra igual Que me lleve a las estrellas y me haga gorda Te quiero, y eso tu lo sabes Yo voy a estar contigo aunque no lo quieran tus padres Te quiero, y como tú no hay otra igual Que me lleve a las estrellas y me haga gorda Te quiero, y eso tu lo sabes Yo voy a estar contigo aunque no lo quieran tus padres Yo me voy a todas contigo y no hay quien me pare Si tu eres mi short y tu eres mi bebé Si yo me enamoré desde que te vi por primera vez Por eso quiero que estés aquí a mi lado Pa' demostrarte que tu eres la única que yo amo mujer Y no me importa lo que digan, lo que piensen, lo que hablan Yo quiero estar con usted Para llevarte por un jardín de rosa Decirte mami que tu eres la mujer más hermosa Dile a mis padres que yo no me equivoqué Por eso grito a los cuatro vientos que Te quiero, y como tú no hay otra igual Que me lleve a las estrellas y me haga gorda Volar, te quiero, y eso tu lo sabes Yo voy a estar contigo aunque no lo quieran tus padres Te quiero, y como tú no hay otra igual Que me lleve a las estrellas y me haga volar Te quiero, y eso tu lo sabes Yo voy a estar contigo aunque no lo quieran tus padres Tú eres mi chiquita, mi chamaquita bonita La que quisiera tener siempre a mi lado ahorita Aunque tus padres no lo quieran a mi me da igual Yo seguiré luchando por tu amor hasta el final Para demostrar el mundo entero que te quiero Y que eres tú mi reina, mi amor, la chica que yo prefiero Y con tan solo un call que tú me diste soy Desperto las ansias de tenerte en mis brazos Aunque tal mundo te diga que parezco un maleante Tú dices nadie, yo te quiero, sigamos pa'lante Porque mi amor es sincero y real Y como otro hombre tú no lo vas a sentir igual Y es que tú me dices al oído muchas cosas bonitas Que te quiero, que te amo y eso da coquillitas Porque eres mi princesita, mi bebita bonita La chiquita, linda, bella, hermosa que a mi me excita Te quiero, y como tú no hay otra igual Que me lleve a las estrellas y me haga volar Te quiero, y eso tu lo sabes Yo voy a estar contigo aunque no lo quieran Tus padres Te quiero, y como tú no hay otra igual Que me lleve a las estrellas y me haga volar Te quiero, y eso tu lo sabes Yo voy a estar contigo aunque no lo quieran Tus padres Yo Casanova, Reggaetoni, Platy MC R&B Records El genio del beat Mami, tú no entiendes que tú eres la única que yo amo Y que voy contra viento y marea Para que lleguemos hasta el final Oye, un nivel de romantiqueo Que ustedes no se lo esperaban Esto es Casanova Music, el mixtape Oye, el genio del beat Reggaetoni Y Platy MC Los Casanova Parcianova A seguir A seguir A seguir A seguir A seguir Gracias por ver el video.